Nos reunimos en esta plaza para dar comienzo a estas fiestas tan esperadas, en honor a nuestro santo patrón. Celebremos y disfrutemos de estos días singulares después de un año largo de espera. Honremos a nuestro santo y alamos a Santo Edelino de la Cartada esa gran ciudad que conformamos todos los canadenses. De todos, una vez más, que somos un lugar de encuentro y de acogida como nos enseñó nuestro fundador. Y para terminar, gritan todos conmigo ¡Viva el Santo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, abriñándole!